Como parte del Programa Estatal de Rescate Carretero, el gobernador David Monreal Ávila inauguró la reconstrucción de 12 kilómetros del tramo carretero Zacatecas-Torreón-Cañitas de Felipe Pescador, que beneficia a 9.425 habitantes de las localidades San Pablo, Rancho Grande, Boquilla de Arriba, Emiliano Zapata y la Cabecera Municipal. La inversión en esta obra, donde se aplicó mezcla asfáltica, fue superior a 9 millones de pesos. Ahí, el mandatario destacó que como lo prometió ante la población de los 58 municipios, la construcción, reconstrucción y mejoramiento de carreteras en toda la entidad sería una constante durante toda la administración. Como parte de la gira de trabajo por aquel municipio, el gobernador David Monreal Ávila también entregó la cancha de Fútbol 7, que se construyó en la cabecera municipal con una inversión superior a 3.6 millones de pesos, como parte de las obras que impulsa el gobierno de Zacatecas para promover el deporte como una herramienta de construcción de paz y bienestar de la población. Esta cancha con pasto sintético beneficia a 1.232 habitantes del lugar y fue construida con recursos del Fondo de Inversión Pública Municipal, a través del cual el gobierno del estado respalda proyectos de distintas índole en todo el territorio, así como con aportación del gobierno municipal. Al hacer entrega de estas instalaciones para uso y disfrute de las familias de cañitas, el mandatario les recordó que la práctica de actividades deportivas es la mejor manera de procurar no solo la salud física de cada uno de sus integrantes, sino también de promover la convivencia y la unidad para, a través de ella, reconstruir el tejido social. Por su parte, el presidente municipal, Marco Antonio Regisúñiga, agradeció al gobernador David Monreal Ávila el respaldo que ha brindado a este municipio para atender tanto a los sectores productivos como el bienestar de las familias a través de acciones y obras en diferentes áreas. A estas actividades acudieron el secretario de Obras Públicas, Guillermo Carrillo Pasillas, así como vecinos de la cabecera municipal de Cañitas de Felipe Pescador. Gracias por ver el video.